Y ya para la presentación de los peleadores, aquí está Marlon Gurespe. Damas y heros, a continuación los jueces para esta pelea. Víctor Manuel Cervantes, Herminio Cuevas Collazo, Rafael Ortiz Loyo. El tercero en la superficie, Gabriel Peralta Molina. Damas y heros, a continuación en la división de peso pluma, pelearon ocho rounds. Presentamos primeramente en la esquina azul con 125 libras. Él es originario de Ciudad Neza, Estado de México. Con ustedes, Héctor el Cachorro Morales. En la esquina contraria, con 125 libras, del Estado de México, ¡Josué el Chino de Raza! Bueno, las últimas instrucciones ahora por parte de Gabriel Peralta. Fuegos artificiales en esta guerra civil mexicana. Me parece que sí. Hemos comenzado el fin de semana de manera espectacular. Un fin de semana que también tiene mucho fútbol para ustedes. El sábado, Norte, Rey, Timur, el domingo. Toluca, América. Un gran partido. Y luego horario especial, domingo la tarde, fútbol estelar Chivas. Enfrentándose a Jaguares. Así que, qué fin de semana de deporte este lejos. Bueno, todo listo para dar inicio a este combate pactado a ocho rounds. Un condicionado, con tu permiso, médico. Ambos estuvieron una libra por debajo del límite. No suena la campana. Estamos en el salón José Cuervo en Polanco, Ciudad de México. Entonces boxeo Telemundo Ford. Patalón azul y vivos amarillos. Héctor, el cachorro Morales. Siete victorias, cuatro derrotas, dos empates. Dos knockouts, frente al bloqueador, Josué Chino Brasa. Pegada, este joven mexicano. Doce victorias, once knockouts. Hoy tiene un entrenador. Muy rápido y técnico. Exactamente. Y si bien no tiene la misma pegada que tiene Brasa, técnicamente está muy bien dotado. Saca muy bien las manos con precisión. Y es un boxeador solamente técnico que sabe defenderse. En fin, me parece que va a ser un buen examen para Chino Brasa. Que también todavía está muy joven. Y pudiéramos decir en los principios de lo que promete ser una larga y muy productiva carrera de Bancino. Brasa, dieciocho años de edad. Segundo, en el municipio de Metepec, que está delegadito ya a la capital del Estado de México. Dice que su ídolo es Salvador Sánchez, por supuesto, en un palo bioteleano. Imagino que la revista se puede hacer. ¡Oh, qué derechazo! Ahí está. Ahí está la derecha del Chino Brasa. No me brinco. Le muestremeció de pronto al cachorro. Es que saca la mano también con mucha velocidad. Ahí va, va, va. Es la derecha. Vamos a ver, no hay algo de reacción. Vamos a ver. Vamos a ver. Un boxeador bastante pulido, como lo estamos viendo hasta ahora. Un boxeador también que tiene versatilidad. Y eso definitivamente lo puede ayudar ante un bombardero. El chorro penales en su única pelea de este año, en el pasado 9 de abril. ¡Felicidades! Ganó Juan Carlos Lamode Martínez por decisión de 6. Mira muchos golpes y muy técnicos, como estaba indicando. En intercambio, gancho de izquierda. Rebraza también metió bien la izquierda en gancho. Morales finaliza el primer asalto. ¿Siempre está buscando un cuchillo bien afilado? Ahora hay un cuchillo con filo duradero garantizado. Presentando el Yoshi Blade, el cuchillo de cerámica con filo garantizado de por vida. El Yoshi Blade está hecho de óxido de zirconio, tan duro como el diamante y 40% más fuerte que el acero. Un Yoshi Blade puede reemplazar a toda una serie de cuchillos metálicos. Para rebanar carne como un profesional, cortar vegetales con toda precisión y cortar pan sin aplastarlo. Podría pagar más de 100 dólares por un cuchillo de cerámica. Pero si llama ahora, recibirá el cuchillo de cerámica Yoshi Blade con garantía de filo de por vida por solo $19.99. Como bono, recibirá también nuestro pelador de cerámica para pelar sin esfuerzo. Un valor de 20 dólares suyo solo por probar el Yoshi Blade. Pero si llama ahora, duplicaremos toda la oferta, además de nuestra garantía de reemplazo de por vida. Un valor de 200 dólares por solo $19.99. Para ordenar, llama al 1-800-542-8155. 18 años de edad, pero en futuro. Un valor de que ver, y ahora en adelante, un cilindro nivel de efectivo. Entonces hay que ver como repunto. Una combinación del cuerpo por parte del cachorro Morales. en su esquina vivo se la iguala como decimos la cantidad de golpes que tira Morales ha conectado golpes muy efectivos otra buena derecha a la cara cuando mide la mano Brasa lastima su oponente pero definitivamente por lo menos aquí está Salto que Morales está llevando la boca con su conectado su antojo sobre la cara de Brasa Brasa tiene problemas con el protector lo ha perdido dos veces esta es la tercera pelea de Brasa este año el 21 de enero le ganó a Martín Chato Morales por nocaut en el segundo salto le están quitando un punto porque es la segunda vez que suelta el rey ya Peralta se lo había dicho y en su última pelea nos referimos a Brasa eso fue el 18 de marzo le ganó al tapatino Armando Dumbo perdona por favor y la suelta de Morales un poquito abajo se lo indicó rápidamente Peralta y estábamos hablando de Brasa y nos comentó que estuvo un accidente de automóvil obviamente de Milka de la zona de Toluca aquí hasta volando obviamente no hubo heridos en el accidente de los dos automóviles pero me pregunto si no crea cierta distracción en el enfoque de Brasa para este lugar una hora y media por si más dos horas definitivamente el cachorro Morales da buena regulación el cancho de la zona hepática ahí lastigó Brasa Figo estás en forma eh Luis claro hay que cuidarse estos para hombres como Luis Figo que les gusta ganar y nunca se rinden ante las ganas Just for Men nada es más fácil nada luce mejor Figo No pierdes tu toque Just for Men para mí es el número uno no es mi uniforme el que me hace masculino no es mi uniforme el que me hace masculino masculino hay un secreto que todos compartimos y es que debajo del uniforme que vestimos yo he puesto el verdadero un uniforme masculino en este regreso a clases aprovecha el mejor precio y compra Food of the Loom estilo aprobado por hombres imágenes del round anterior donde entraron muy buenas manos terminó siendo un round de dos puntos para los partidos y junto que le quitan haber soltado por segunda vez el conductor Ricardo Beraza un round de 18 para el cachorro morales la tarjeta de exo oficial para la tarjeta de exo oficial para la tarjeta de exo oficial para la tarjeta de exo de caja de la tarjeta de exo oficial Vamos a ver el médico qué opina. Fue un párpado izquierdo. ¡Y le están parando la pelea! Sí, es muy profunda la cortada. La acabamos de ver en primer plano. Más de una pulgada de largo. Y justamente en la ceja, un poco abajo de la ceja y tocando el párpado. Ahora, ¿están parando la pelea por un golpe, un choque de cabeza? O un golpe. Es lo que te iba a comentar. En ningún momento vimos a Gabriel Peralta, el árbitro, indicar que hubo un cabezazo. Vamos a ver ahora qué es lo que indica Curespe cuando haga el anuncio oficial. Qué lástima, qué lástima porque tenía todas las características de una batalla acampal, de una verdadera guerra civil mexicana. Absolutamente. Y Morales impresionó. Sí, la verdad impresionó. Le estaba dando tremenda pelea a su rival. Estamos tratando de ver ahí en las repeticiones qué fue lo que sucedió. Sí hubo un contacto de cabeza, pero en fin. Vamos a ver la tarjeta extraoficial como figuraba nuestra tarjeta extraoficial presentada por Justin. Este tercer asalto que también cuenta, pues, estaba Granato Morales. Estaba Granato Morales, claramente. Había sido el gobernador más competente hasta el momento que se paró. Es decir que contando, el tercer asalto, pues, tendría 29 puntos por 27 del Chino Brasa. Pero ahora sí, con el anuncio oficial, aquí está Marlon Curespe. Vamos a ver su atención, por favor. Tenemos el tiempo oficial. A los 52 segundos, en el tercer round, el vencedor de esta pelea, por knockout técnico, Héctor El Cachorro Morales. Una gran victoria del Cachorro Morales. Ahora ha ganado 8 de sus últimas 9 peleas. Y de esa forma queda rota una racha de 8 victorias consecutivas por la vía rápida que llevaba el Chino Brasa. Una lástima. Sí, fue una decisión del médico. Sí le podemos decir que la cortada era larguísima, más de una pulgada. Justo abajo de la ceja y en el párpado. Un lugar que siempre es peligroso. Y por eso el médico me parece que tomó una decisión justa para un boxeador tan joven.